La perra más fantástica del mundo ¡Hola, Lassie! Vuelve por fin a la gran pantalla Rodeada de muchos amigos Soy Flo ¿Y qué? ¿Qué quieres, un premio? También sabes ser amable Para vivir una nueva aventura ¡Han secuestrado a Pipa! Es el decimoquinto perro que roban Y no tenemos ninguna pista ¿Quién me acompaña? Voy a buscar a Pipa ¡Lassie! ¿A dónde vas? ¡Salid de vuestro escondrijo, bestias inmundas! A mí no me vais en cañón ¡Disculpe! ¿Lassie? Hay que seguirles ¿Cómo puedo ayudaros? Quizás tú podrías vigilarlos Como un infiltrado Acepto No hacía falta a Lassie Lassie Una nueva aventura ¡Qué fuerte!